Bienvenidos al canal de HD Tutorials, mi nombre es Thomas Piles y en este video les voy a enseñar como solicitar su PIN en Google Absent vamos a escribir Google Absent y vamos a entrar con nuestra cuenta de Gmail una vez entrada nuestra cuenta de Google Absent nos va a aparecer un error ahí arriba como ven en esta imagen, sus bloques de anuncios no muestran anuncios porque aún no ha verificado su dirección PIN le vamos a dar en el botón acción que dice ahí arriba este de aquí, o también nos puede aparecer así, bien, actualmente sus pagos están retenidos porque no verificó su cuenta, para ello vamos a darle en acción o vamos a la parte de pagos que si toca en acción lo va a llevar al mismo lado donde yo le estoy mostrando, bien vamos a ir a la parte de configuración, administración de configuración y aquí van a ver un poco tapado un par de cosas pero es por son datos personales, que no quiero que vean y aquí dice perfil de pagos, vamos a la parte donde dice nombre y dirección tocamos en el lapicito de aquí ponemos nuestro nombre completo línea 1 de la dirección, ponemos nuestra dirección de la casa con el número línea 2 de la dirección es por si tienen otra casa yo no la llené porque no tengo otra casa, tengo una código postal, para llenar ese código postal si es que ustedes no saben vamos a abrir otra pestaña y vamos a escribir código postal, bien y ahí vamos a poner el país en el que están y van a poner la provincia, bien y ahí le va a aparecer su código postal por ejemplo, si son de Perú ponen Perú, Lima, San Juan, de Miraflores, bien y acá aparecen todos los códigos postales si nosotros tocamos en uno aquí abajo nos va a aparecer las ciudades, bien Santiago Surco que todas esas ciudades tienen este código postal bien, una vez que ustedes hayan verificado que ese código postal es correcto lo van a introducir aquí o si no simplemente, si no sabes cuál es tu código postal puedes consultarlo aquí y aquí introducimos todo, bien ponemos nuestras provincias, localidad, calle, altura y verifican que no son un robot y ahí le dan en consultar y le va a dar su código postal ponen la ciudad, provincia y número de teléfono número de teléfono es, si ustedes quieren ponerlo no es obligatorio la provincia, pues yo no la puse porque ya acá arriba la había puesto en país y región pero bien, es importante que introdujan todos esos datos más importante que pongan la provincia, ciudad, código postal la dirección, lo pongan correctamente porque ahí es donde se va a fijar la gente de Google para enviarle su PIN una vez hecho todo eso van a volver a la página principal y van a darle en acción a ese botoncito si ustedes hicieron como yo hice bien en la parte de pagos y le van a dar en solicitar un nuevo PIN acá tengo una imagen para mostrarles bien, van a bajar y le va a aparecer esto los PIN se imprimen en una tarjeta y bueno, ahí les explica cómo se imprimen los PIN bien, y le van a dar acá donde dice solicitar un nuevo PIN y ahí se le va a enviar un nuevo PIN tienen que esperar entre 3-4 días y ellos van a enviar a la dirección que ustedes acaban de llenar bien una vez hecho eso van a tener que introducir el PIN que llegue después de 4 días bien, le van a tener que llenar de esta manera bien, dicen introduzca su PIN cuando ustedes ya hayan recibido la carta esta es la carta que te mandan al parecer el cartero estaba con ganas de dibujar nada mentira este dibujo hecho en mi hermana o yo lo he hecho, no sé y esta es la carta bien, ustedes la abren acuérdense de abrirla por el costado no vayanse que la abran por acá y rompan todas las cosas atrás no tiene nada más la abrimos y ahí está el código este es el código que ustedes van a ingresar donde yo les estoy mostrando bien, donde dice introduzca su PIN este es el código que van a introducir introduzcanlo bien porque si fallan 3 veces ya le va a empezar a pedir más cosas fotos de su DNI y todo lo demás bien, hasta aquí te explica los pasos como se lo debe hacer inicie sesión de Google Apps te manda la página con la dirección de correo electrónico y la contraseña que has indicado en tu solicitud paso 2 haz clic en el icono de la rueda de entrada y selecciona configuración en la barra de navegación izquierda haz clic en información sobre la cuenta y después en verificar dirección introduzca el PIN tal y como aparece a continuación y haz clic en enviar su PIN bien este es básicamente todo esta es la carta que te envían ellos van a introducir aquí tienen que ponerla bien al código si ustedes ponen mal el código 3 veces se van a suspender los anuncios en su canal de YouTube o en las páginas que tengan luego de haber hecho eso le van a dar enviar su PIN y ya directamente se le va a salir el error que dice arriba sus bloques de anuncios no muestran anuncios porque aún no ha verificado su dirección así simplemente como se saca ese error del PIN yo no lo mostré bien aquí porque yo ya lo había hecho todos los videos que hago verifico que anden y luego lo enseño y entonces después consigo imágenes para después explicarle bien cómo es que yo hice todo esto bien esto está basado esta explicación está basada en cómo yo pude solucionar este problema espero les haya gustado olviden dejarme un like suscribirse comentar de qué quieren que haga el próximo video y nos vemos en el siguiente adiós con ese carro sucio e imposible grabar y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente